China linda y comadrona, llena agua almidonada y que suenan en tu pasado como clamante escarona. China linda y comadrona, llena agua almidonada, llena agua almidonada y que suenan en tu pasado como clamante escarona, llena agua almidonada y que suenan en tu pasado como clamante escarona. China linda y comadrona, llena agua almidonada y que suenan en tu pasado como clamante escarona, llena agua almidonada y que suenan en tu pasado como clamante escarona. China linda y comadrona, llena agua almidonada y que suenan en tu pasado como clamante escarona, llena agua almidonada y que suenan en tu pasado como clamante escarona. China linda y comadrona, llena agua almidonada y que suenan en tu pasado como clamante escarona, llena agua almidonada y que suenan en tu pasado como clamante escarona. China linda y comadrona, llena agua almidonada y que suenan en tu pasado como clamante escarona, llena agua almidonada y que suenan en tu pasado como clamante escarona, llena agua almidonada y que suenan en tu pasado como clamante escarona, llena agua almidonada y que suenan en tu pasado como clamante escarona. Gracias por ver el video.